Seguimos aquí en el estilo Juliana con el lapicero que me robé de la mesa de Renato Cisneros. Según él es el lapicero fujimorista, yo digo que es el lapicero holandés, no importa. Por favor reclámenlo porque ahora Renato dice que ya no es de él. No sé de quién es pero lo tengo aquí. Y quien está aquí también conmigo es Carlos Cacho. Él fue mi primer invitado en la primera temporada al estilo Juliana, siempre polémico, siempre sin pelos en la lengua. Y no podía faltar en esta saga del programa. Criticado, querido por muchos, odiado por otros, en fin. Carlos Cacho está aquí para hablar de todo porque para él no hay problema en responder las preguntas incluso incómodas que uno le pueda hacer. Carlos, gracias por venir. A ti gracias por la invitación. Te decía que estabas agarrado, te he visto así como que... Agarrado la cuchara. ¿Sí? No, no, en realidad el cuerpo te cambia, ¿no? Después de los 40 años y el cuerpo te cambia. Pero haces ejercicio, tienes una alimentación especial. Todo, todo en la mañana. No, como todo, soy tragonazo. En mi casa siempre se comió bien. Yo soy hijo de cajamarquino con chinchana. Caramba. Entonces, la olla era una cosa pues infaltable. El tamal y el mote. El tamal, el mote y la cancha. Claro, claro. Y a mí me sale siempre pues el serrano porque siempre cuando voy, por ejemplo, comemos unos anticuchos que voy siempre, choclo de arranque, ¿me entiendes? Claro. Y además mi mamá, como buena morena, pues cocina buenazo, ¿no? Cocina buenazo. Un beso para mi mamá que me está viendo. ¿Te cocina tu mamá hasta el día de hoy? No, vive solo. Bueno, mi mamá es una persona grande. Si se la siente, si tiene ganas de hacer algo, porque como comprendela, bueno, es una mujer de 77 años, cuando tiene ganas, sí, ella misma se prepara y lo hace riquísimo. Además hace comida criolla, hace postres deliciosos. ¿Y por qué no hace un negocio con eso, con ese talento? Sí, tú sabes de que tiene una receta muy famosa del aderezo del pavo, que en las épocas de fiesta, de Pascua, la mayoría de mis amigos van con su botellita a pedirle el aderezo y luego van a su casa y aderezan su pavo con la receta de mi mamá, que es muy famosa la receta de Olguita. Ah, no te creo. Es muy famosa. Un saludo para Olga, que nos mande también nuestro aderezo de pavo. Acá hay harto pavazo. No tenemos que esperar la Navidad aquí. Mentira, chicos. Los quiero. Todos guapos tus chicos. Carlos, tranquilo, por favor. Todos muy guapos. Luqueadísimos. No te pongas terrible, aunque a esta hora de la noche hay algunas cosas que se pueden permitir. ¿Le vas hablando o no? Yo le voy a Argentina. ¿Ah, sí? Ay, obvio. Ay, ya, bueno. Es que tú eres argentina, pues. Bueno, papás argentino. Yo no sé peruana, pero... Yo le voy a Holanda. Si Perú no va al Mundial, tengo que apostar por Argentina. En realidad yo le voy a Van Persie, pero... Me imaginaba que tu comentario iba por ahí. Yo lo recontrabo hoy. Sí. Sí, te gusta. ¿Alguna vez te has enamorado de un jugador de fútbol? ¿O te ha gustado? ¿Has tenido una afer? Lo que pasa es que los jugadores de fútbol, como estrellas que son, tienen un enigma, ¿no? Y tienen un imán y tienen toda esa mística alrededor de ellos. No solamente la guita, sino el superfísico, el porte, las campañas publicitarias que hacen. ¿Lo que representan? Lo que representan, ¿no? Mira a Cristiano y siempre fue así, ¿no? Mira, incluso los nuestros que no lo han ganado, pero ni al Deportivo Breña, igualito siguen siendo luminarias, ¿no? ¿Quién te parece más guapo, Claudio Pizarro o El Loco Vargas? Ningún de los dos. ¿No te gustan? No. ¿Chiquito Flor se me parece guapo, por ejemplo? Bueno, es un negro regio, ¿no? Es un negro regio, es lindo, tiene una tallaza, es guapísimo. Sí. Y este... Yo... A mí me gustan así mezcladitos, pues. Así con su... Con su Hey Camagüey. Y acá sí, pues acá hay varios mezcladitos. A mí me gustan así, así, con su cholo, con su todo. Con su look su yorki. ¿Por qué estás en contra de la Unión Civil, Carlos? No me termino de explicar por qué estás en contra de lo que sería un derecho también para los homosexuales, para todos. No, 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 no estoy en contra, no. La vez pasada que conversamos de ese tema, no es que esté en contra. Además, siento que después del tremendo cabildo que ha abierto, que ha habido, y además un cabildo se reconoce y se acepta por el quórum que tiene, y tuvo un súper quórum. Entonces hay que reconocer que si hay mucha gente que lo desea, hay que aceptarlo, porque eso es democracia. Si tanta gente desea casarse entre hombres, pues finalmente, ¿quién soy yo por impedirlo? Hay que proceder de acuerdo a lo que la mayoría demanda, a lo que la mayoría de gente desea. Yo, lo que no estoy dispuesto a hacer es simplemente reemplazar lo que siempre he considerado más valioso, que es mi juramento a mi firma. Siempre he pensado que mi juramento ha valido más de lo que vale mi firma, que realmente no vale un pinocho. Perfecto, en eso yo estoy de acuerdo, Carlos, porque uno se compromete de corazón y dice, quiero estar con esta persona y formar algo, construir algo con esta persona, y un papel lo puede soportar todo. A los hombres acá presentes. Pero se trata de un derecho que tiene que estar, digamos, reglamentado. Yo te la voy a graficar. A ver. Cuando tú amas a una persona, porque finalmente de eso se trata, una persona se casa con otra por amor, por eso te casas con alguien. Entonces, si te casas con una persona, si tú deseas estar con una persona, vas a estar con esa persona, vas a permanecer con esa persona, te cases o no. Totalmente de acuerdo. O le jures que la amas frente al mar, frente a un volcán, escribiendo su nombre en un árbol. Y cuando tú estás harto de una persona, cuando tú quieres largarte, mandar a la porra a esa persona, te vas a ir, así te haya casado el papa. Te doy toda la razón, Carlos, pero la diferencia es que... El documento no te garantiza que te vas a quedar con esa persona. Pero a eso voy. Habiendo todavía, existiendo desgraciadamente, tanta homofobia, una cosa es una pareja que no funcionó y por los años de convivencia, la ley recuerda, respalda... Ojo, ojo, pero me estás cambiando la pregunta, porque la homofobia no va a parar con la reglamentación. No, es como me estoy refiriendo a eso. Es como un congresista que dijo que estamos promoviendo la homosexualidad con la unión civil. Hay que ser bien estúpido para pensar. A lo que me refiero es que todo está a favor, evidentemente, de la gran mayoría que son heterosexuales. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre y una mujer dicen, no nos casamos. No, 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 porque vi a Mauricio Mulder genial defendiendo la causa y en el superhétero. Por eso, estamos juntos, no nos casamos, porque obviamente el valor de nuestro compromiso... Más bien a Bruce lo vi débil. Sí, ahora vamos a hablar de eso, pero quiero terminarte la idea para que me termines de explicar el por qué no terminas de apoyar esta causa de la unión civil. No, no es que no la apoye. Está mantenido al margen. Me ha mantenido al margen. Por eso, pero yo te digo, si un hombre y una mujer están dos, tres años juntos, se separan, pueden decir, sí, pero por los años de convivencia, a mí me corresponde esto, juntos cumplamos un departamento. En el caso de dos homosexuales, no. Por eso lo que se busca es que exista una ley que ampare a una pareja homosexual también, por una cuestión no de show mediático, de circo de nada, simplemente de derechos, porque en la Constitución todos somos iguales. Sí, está bien, totalmente de acuerdo, pero el amor no está reglamentado, ni tampoco legislado. El amor es subjetivo. Por supuesto. Yo te amo, pero te amo, ¿de qué forma, de qué manera, cómo? Entonces, lo que yo quiero decir simplemente es lo siguiente. Me parece maravilloso que se promueva y que se apoye este tipo de unión. Lo que me parece rarísimo es que los homosexuales, que somos los abanderados de la libertad y de la vida personalizada, siempre flameando la bandera de nuestro propio estilo, estemos copiando un parámetro de convivencia, un estandarte, una columna de vida, una forma social creada por los heterosexuales. Eso no ha sido creado por nosotros, ha sido creado por ustedes. ¿Pero por qué marcar la diferencia? Y ustedes saben si está bien o si está mal. Ustedes saben los errores que trae un matrimonio. Ustedes saben realmente cuánto dura un matrimonio. Ustedes lo saben porque ustedes son presos de sus propios reglamentos. Seguro. Que a través de la historia han ido acomodando, acomodando y legislando. Pero se trata de reconocer simplemente un derecho a todo nivel. Ah, totalmente. Sin importar la naturaleza sexual de una pareja. No, no importa. ¿Por eso? En eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿Por qué no te gustó la actitud de Bruce? No, sentí que lo sacaron del clóset a patadas. Sentí que lo presionaron tanto que tuvo que decirlo. No es que tenga que decirlo, pero si estoy, digamos, abanderando tremendo movimiento, entonces yo sentía que era un poco inocente y hasta ridículo seguir ocultándolo o seguir negándolo. A mí él me cae muy simpático cuando voy a su discoteca. Es muy amable conmigo. Él, sus hijos me tratan muy bien, con mucho cariño. Y cada vez que me lo encuentro es muy amable. Pero en la causa, en la cancha, en el ejercicio de la lucha, sentí que de repente le faltó fuerza y uno de los problemas de esa carencia de fortaleza era que no lo decía. Bueno, pero qué difícil decirlo más aún siendo político, ¿no? Si tú, por ejemplo, en el ambiente artístico te ves haber cruzado con cualquier cantidad de homofóbicos, imagínate en un ambiente tan cerrado donde también hay tanto homosexual de cuello y corbata que se hace loco. No, lo que pasa es que hay una cosa que hay que analizar. Los héteros aplauden, por ejemplo, cuando un hombre como él sale del clóset. Entonces, qué valentía salió del clóset, lo confesó. ¿Y por qué ustedes los héteros no aplauden con hidalguía a los homosexuales que nunca engañamos a una mujer? Que siempre fuimos honestos con nuestra sexualidad. Que nunca utilizamos a una chica para tapar socialmente nuestros defectos o nuestras preferencias o nuestros vicios o nuestras virtudes. ¿Por qué nunca ustedes reconocen eso en nosotros? Yo, Carlos Cacho, yo jamás utilicé una señorita, digamos, para tapar socialmente lo que yo realmente era. Nunca me casé y nunca lo hubiera hecho. Me parece que eso también tiene algo de hidalguía. No, claro. De enfrentar, de apechar, de poner la cara. Seguro. Y de nunca arrastrar a mi vida, a mis falencias, a una chica que finalmente termina involucrada. Y estafada emocionalmente. Estafada emocionalmente. Y además a unos chicos que después cuando crezcan tienen que explicarle a su grupo de amigos que su papá finalmente, bueno, se animó a los 50 y pico a salir del club. O sea, yo pienso, ok, si lo hizo no lo voy a criticar. No soy quien para criticar la sexualidad. Es un derecho. Yo tengo amigos homosexuales casados. Felizmente casados y además padres de familia. Y excelentes padres. O sea, no estoy tachando ningún tipo de actividad sexual de la gente. Pero mentirosos, estafadores, timadores, porque están con una mujer y con sus hijos y después salen de la casa y hacen otra vida. Conozco algunos que las mujeres lo saben. Sí. Conozco algunos que las mujeres lo saben. Pero ¿por qué no reconocer también, por ejemplo, el espíritu que yo he alentado, mi espíritu? Yo he alentado una vida homosexual plena, abierta y sincera. Con mi familia, con mis vecinos, con mis amigas y con cuantas señoritas, algunas con intenciones emocionales conmigo, pero le he dicho, mi amor, me parece fantástica, pero soy homosexual. Pienso que esa honestidad también tiene que ser reconocida. Y esa sinceridad y esa honestidad también te ha traído problemas, Carlos. Sí, también. Sí. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente a la gente muchas veces le prefieren una mentira, prefieren una conducta políticamente correcta. Entonces, de repente, si yo fuera con el saquito, con la corbata, entonces bien peinadito, estafando o engañando. Yo tengo amigos de 50 años que cuando voy a su casa me dicen, Tranquilito, Carlos, tranquilito. Yo le digo, oye, tienes 50 años. ¿Hasta cuándo vas a vivir mintiendo? Qué terrible y qué triste para esas personas. Deberíamos sentir pena, ¿no? Porque tu madre no sabe, le digo, Juan Carlos. ¿Tú crees que tu mamá no sospecha, no sabe? Tiene 50. También tiene mucho que ver con la cuna, con los referentes que uno tiene desde niño, qué clase de papá, qué clase de mamá. Me dicen todos nerviosos, hombres adultos. Pero qué pena por esas personas que no pueden vivir felices. No digas nada, Carlos, chacha. Habla bajito, me dicen. Bueno, Carlos, no todos tienen la suerte de ser aceptados y queridos por sus familiares que les permiten llevar una vida transparente en todo caso. Pero yo quiero decirles a las personas de que yo amo el amor, amo la libertad sexual, apoyo la libertad sexual. Y si en algún momento, algún día en nuestro país, se apoya la unión civil por mayoría, yo no estoy en contra para nada. ¿Quién soy yo? Al contrario, el propio Papa ha dado como que cierta condolencia. Hasta cierto aliento. Hasta cierto aliento porque ha dicho, pues, ¿quién es él para criticar a los homosexuales? Estamos hablando de la iglesia. Los homosexuales, Juliana, estamos antes que se cuiden los... Antes que se cuenten los días. Cuando todavía no se contaban los meses, cuando todavía no se contaban los años en la historia del mundo, los homosexuales existíamos. Ah, seguro que sí. Antes de la iglesia... Sí, seguro. ...ya estábamos nosotros acá. Es que es una cuestión... Y seguramente vamos a seguir acá cuando la iglesia ya no esté. De eso estoy convencida. Entonces... De eso estoy convencida. ¿De qué estamos hablando? Sí. Dime una cosa, Carlos. Tú te planteas la idea de tener una pareja por el resto de tu vida. ¿Tienes esos ideales que algunos tienen? Hay gente que no, que prefiere tener una vida más liberal. Y por último, no se plantea nada. Que venga lo que tenga que venir, lo disfruto. Bueno, soy un solterón, soy un solterón. Cuando yo me preparé, además, yo me preparé físicamente, porque tú sabes de que un hombre cuando tiene 30, 33, está en la plenitud de todo, ¿no? Del trabajo, de la belleza, físicamente, estaba brillante, pasaba un gran momento, era lúcido. Entonces dije, es el momento de conseguirme una súper pareja para el resto de mi vida. Y la busqué. Te juro que la busqué incansablemente. La busqué y luché y luché y luché para conseguir una pareja para quedarme con ella. Pero el tiempo pasaba y no la encontraba. Y después aposté por el amor también, a ciegas, porque dije, nunca he apostado por el amor, voy a apostar por el amor. Y me fui de cara. Entonces, ahora, ya que soy un over 40. No, tienes 40 años. Ya digo, pucha, o sea, como dice esa salsa, te quiero por mi manera, una cosa así. Yo creo que te han roto el corazón muchas veces, te han hecho llorar mucho por amor, creo. No tuve un gran amor, por supuesto que tuve, y por el cual lloré, además, y no me parece malo contarlo. ¿Fue el amor de tu vida? Sí, fue el amor de mi vida. Lloré mucho por él también, mucho. ¿Y mantienes una relación con él? No, cero. ¿Cero? ¿No sabes nada de él? No quiero saber tampoco. ¿Es mejor así? Porque creo que en el fondo siempre lo voy a querer, ¿no? Creo que el amor de tu vida, el que es realmente el amor de tu vida, creo que, o sea, te lo encuentras y regresa todo de nuevo a tu mente, ¿me entiendes? Regresa todo a tu mente, regresa, y creo que, este, si me hace un queco, creo que podría caer. ¿Por qué se fue? No lo sé. Hice todo para que se quede, ¿ah? Hice todo para que se quede, me forcé. Le pedí, le pedí que se quedara, igual se fue. Sus cosas también, ¿no? Yo creo que él tampoco las tenía claras, ¿me entiendes? ¿Pero te amaba? ¿Te sentías amado? Sí, sí, pero sentía que él también confundido, ¿me entiendes? Él también por el peso social, el peso de, el que dirán, ¿no? Estar conmigo no es estar igual que una pareja gay que se puede ver en un Starbucks y no pasa nada. Un NN. O sea, estar conmigo también es cargar mi mochilaza, ¿me entiendes? Qué pesadaza de ser Carlos Cacho y que seguramente, si yo presento a un novio oficial, van a correr a la puerta de su casa, 50 cámaras de televisión a ver qué hace, qué se dedica, cuántas veces va al baño, si come, no come, si estudia, no estudia. Entonces, todo eso asusta. Sí, no todos están, digamos, preparados para una exposición pública que no buscaron. Dispuestos a bancarse una relación con una persona que no solamente viene con amor, sino que viene con un choclón de cosas también, ¿no? Bueno, pero el amor hace que uno lo soporte. Y yo soy una persona que le tiene mucho respeto al amor. Las personas a veces piensan que soy una persona un poco frívola y vacía. Yo no tengo nada de vacío, nada. Soy una persona súper sentimental. Soy una persona que tiene un gran respeto por la palabra amistad, por ejemplo. Sentimental, pero a veces también extremadamente pasional. Y eso es lo que te ha generado problemas. Porque soy visceral. Y de eso vamos a regresar. Porque por esa razón, al final saliste de la tele. Estoy nervioso. Sí, no, tranquilo. Saliste de la tele, estás muy activo en las redes sociales. Pero quiero hablar de qué pasó en la última temporada, de las personas con las que estás peleado, de aquellos que te quieren, de los que te odian también y demás. Porque regreso con Carlos Cacho, pero luego de esta pausa comercial, volvemos. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en El Estilo Juliana conversando con Carlos Cacho. Sí, existe alguien que hable más que yo y es Carlos. Definitivamente, hablamos en el primer bloque del amor, de las relaciones, de la unión civil, de los sentimientos y ahora me tengo que poner un poco mala. Porque tengo que criticarte, Carlos. Ya. Ha sido agresivo en tu última temporada de televisión. Sí. Me parece... Que me lo digas tú, es un poco fuerte, ¿ah? Yo soy bien achorada y sin embargo... Porque tú no eres tampoco este... majo. Ah, no. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero por eso, mira quién te lo dice. Sí, sí. Sí. Creo que generaste mucha expectativa con el regreso del programa. Además, con el nombre que te hizo famoso, ¿no? Mis disculpas y demás. Pero prometiste un video que al final no salió y después presentaste esto de Esio Oliva, el novio de... No, no lo presenté. Pero hablaste del video, ¿verdad? No, no. Bueno, lo hablé porque estaba en todos los... Está en YouTube, exacto. Está en todos los portales. Pero Esio te denunció. Bueno, hasta el momento no me ha llegado nada. No te has notificado. No te has notificado nada, pero tengo entendido de que hay una demanda en camino. Cosa que lamento, pero bueno, quien no la debe no la teme. Lo que me molesta es cuando los programas han mal informado o han querido informar sin saber realmente cómo son las cosas, como pasó con el programa de Pamela Bertis. Pamela Bertis me invita a su programa y yo le digo que no voy a ir. Entonces, como yo no voy, invita a la otra parte que me parece totalmente válido. Y ella repite y repite y repite tres o cuatro o cinco veces porque el programa de Carlos Cacho lo pasó, porque el programa de Carlos Cacho lo pasó y lo pasó. Y es una violación a la intimidad. Entonces, me di cuenta de que Pamela estaba perdida y que no sabía nada del tema y que ella repetía lo que le había contado alguien de su producción. Entonces, entró mi llamada. Entonces, ella quería que yo le hable del tema ESIO. Entonces, está equivocada porque mi llamada no era para el tema ESIO. El tema ESIO yo lo voy a resolver seguramente en los tribunales. Yo le llamaba a ella a decirle que estaba mintiendo y que se retracte porque una periodista de su peso no puede decir con tanta ligereza una cosa que no es cierta, una cosa que es falsa. Falsa. Ella estaba asegurando que en mi programa yo había pasado el video. Entonces, estaba en la luna de Paita. Y ella me insistía para que aclare el tema ESIO. Y yo no voy a ir a su programa, ni a ningún otro, ni a este, ni a Día D, ni a ningún otro programa a hablar de un proceso judicial porque simplemente los sets de televisión no son los tribunales, no son el Palacio de Justicia. Mis temas legales los solucionaré en el Poder Judicial. Pero ¿eres consciente que en esta última temporada, que duró poco, además fue muy efímero, te la agarraste con áramo y con peluchín? Bueno, la noticia me llevó por ahí, ¿me entiendes? ¿Por qué no presentaste el famoso Ampai? No es que me agarre, yo no me agarro con nadie. Simplemente tenía dos denuncias de dos señoritas de la farándula. Y a esas denuncias se sumó la confesión de una periodista, además, como es Maribel Toledo. Toledo. Entonces, al principio me pareció sumamente bajo que las personas subestimen las denuncias de dos señoritas porque son de la farándula. O sea, porque es chislearica, de repente, su denuncia no pesa. Entonces, pero si eres Maribel Toledo, ahí sí pesa. Pero quizás, Carlos, el problema no sea de fondo. Estamos un poco equivocados. Es que, Carlos, yo estoy segura que si esa denuncia salía en un dominical, nadie lo hubiera criticado. Lo que pasa es que creo que pasa por un tema más de forma que de fondo. El reírte, el vacilarte con el tema hace que leere pica la otra parte. Lo que tú me estás diciendo, entonces, te estás contradiciendo con nuestro tema anterior, que es, por ejemplo, la lucha por los derechos homosexuales. O sea, si yo soy techito, un gay de saco y corbata. No me refiero a eso. Si vale la... No, 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 te explico. Pero si yo soy un amintimoico, mi derecho... No, 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 no me refiero a eso, Carlos. Pero tú me estás diciendo que si hubiera sido un dominical, ahí sí pesaba. No porque sea el dominical y porque tu programa ya sea espectáculo. Pero lo acabas de decir tú. Pero es que me refiero a la forma, no al fondo. A eso voy. Si hubiese salido el reportaje y tú, bueno, miren, esta es una denuncia seria, hay una serie de señoritas. Pero la denuncia fue formal. Por eso, yo la vi. Y claro que era... Y que todas las chicas tenían el mismo... El mismo... El testimonio, el mismo valor. No porque una, y te doy la razón, sea bailarina, la otra sea periodista. Ah, no. Lo de esto, lo de ella es peor que la de la otra. De ninguna forma. Pero tú tienes una manera de divertirte con las cosas o de quizás sacar un poco de pica que molesta a la parte que se ve afectada y eso genera más ronca. O sea, porque yo leo con Dorito o porque yo leo, no sé, Susy, Secreto del Corazón, mi denuncia no pesa. No, no lo detiene. Entonces, tengo que leer Kafka para que mi... O tengo que leer Vargas Llosa para que mi denuncia pese. Carlos. No es así, pues, querida. Carlos, tú eres inteligentísimo y entiendes por dónde voy. Sí, yo te entiendo. Una cosa es que yo diga, tengo una denuncia, mírenla. Este, hemos conseguido esto, hay testimonios, nos gustaría tener a la otra parte. Y quizás sí, ponerle un poco de dinámica. Pero los derechos son los mismos, así. Y la denuncia es la misma, así yo lo cuente. ¿Serio? ¿Entre risas? ¿Con cacha? ¿Entre broma? Porque eso ya me define a mí como estilo. Te doy la razón, pero el tema es el efecto que genera la presentación, el manejo de la información en la persona que se ve afectada. ¿No será que ustedes, los periodistas, cuando se trata de ustedes, cierran filas también? No, 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 yo no. Ni amigos periodistas tengo, Carlos, tengo muy pocos. Entonces, hay que hacer un poco un mea culpa también, ¿no? Yo soy la primera que cuando hay que criticar al gremio y cuando tengo que hacer un balance de mi propia chamba, si me tengo que autoflagelar, lo hago, no hay problema. Yo soy Maribel, o sea, yo creo que a mí cuando yo hablé, porque es muy amiga mía, y a mí cuando Maribel me lo cuenta, y tengo la conversación más que incluso grabada, Maribel cuando me lo cuenta yo no lo podía creer porque además lo sabían sus jefes, ¿me entiendes? Lo sabían los dueños del canal, los que gerencian ese canal. Entonces, y yo escuchaba que las personas, que sus compañeros de trabajo cerraban filas. Y yo decía, esa no era la forma de ayudarlo. Cerrando filas, diciendo, esto no está pasando, esto no está ocurriendo. Y eso no está bien. Yo leí, además, en el Twitter y en el Facebook comentarios y... Lo siento por él, porque yo siempre me llevé bien con él. Yo siempre tuve una buena relación con Pérez Luna. Yo siempre tuve una buena relación cordial. Pero lamentablemente ocurrió esto, y además, escúchame, Juliana, por el amor de Dios, dejando, pasando un día, aparecía una nueva señorita con su celular y sus conversaciones por WhatsApp. Era totalmente válida la denuncia. Era, por favor, era, nunca vi semejante ridículo, querida. O sea, te has cambiado color de cabello, pero sigues siendo inteligente como siempre. No me defraudes. Es que a lo que voy, Carlos, es a eso. Yo leí, tengo a medio gremio en el Facebook, en el Twitter, y cuando todos decían, estamos contigo, te apoyamos, yo no puse el like, he trabajado con él, porque me parece que no hizo lo correcto. Me parece que se equivocó, y que si salen personas que se vieron afectadas, se vieron agredidas a denunciar, bueno, pues... No, 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 eso lo has dicho tú. Yo no sé si se equivocó, no. Yo no sé, porque yo no hacía la denuncia. La denuncia la hacían las señoritas que repetían a cada momento que este señor las llamaba y les escribía a altas horas de la madrugada y les decía una serie de cosas que para muchas personas puede ser insistencia o para otras personas puede ser un hombre mitigando amor. Ok, ¿en qué sientes que te equivocaste en tu última temporada en Panamericana? Bueno, yo creo que el rating no nos acompañó. ¿El horario? Yo creo que pretendíamos ser una propuesta, una alternativa diferente para todo este fenómeno que viene de realities y hay que reconocer la tendencia que viene de la televisión son los realities y nos quisimos meter como una cuña ahí para la gente no tan chica que quería entretenerse de otra forma. Nos equivocamos, no nos resultó y cuando pedimos el cambio de horario la directiva dijo no, cosa que se respeta porque finalmente yo estoy muy agradecido con la gente Panamericana, tengo grandes amigos, me han tratado con mucho cariño siempre ahí, las veces que he estado ahí y no solamente ahí. Y en realidad yo quiero decir a las personas que son tocadas por mis comentarios que no es personal. O sea, simplemente yo toco, o sea, si la noticia hoy día es el 7 a 1 de Brasil, pues comento el 7 a 1. No estás en televisión pero estás muy activo en las redes, como decía antes en la pausa. Criticas ahora a Michelle Zoyfer, no he leído algunas cosas ahí que has escrito. No, 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 hay una historia porque me llamó Carla Chévez del Trome. Cuando yo presento el informe que ya había salido en el diario del Trome, me llama el manager a mi casa. ¿El manager de quién? De Michelle Zoyfer. ¿Quiere manager? ¿Quiere manager? Tiene manager, Carlos Morales es su manager, ¿no? Carlos Morales es su manager. Y me dice que eso es mentira, que cómo le digo eso, le digo, escúchame, yo no lo he inventado, ha salido en el Trome. No, pero cuando lo dices tú, tiene más fuerza, más gran dilocuencia. Y le digo, loco, ¿pero qué quieres que te diga? Si ella para sacando fotos y fotos y fotos y fotos con sus polos, con el número 8. Esa es una fórmula que la utilizó Tilsa en su momento con el loco Vargas. Pero te encanta estar igual ahí, ¿no? Entonces, él me juró y me rejuró que no. Y te la paso y te la paso. Y yo, no me la pases porque son la 1 de la mañana, no me la pases. Entonces, hubo una historia ahí. Entonces, ella un poco se resintió conmigo cuando yo con ella me llevo bien. Pero estaba en el candelero. O sea, no es con ella. Mira, ¿tú crees que yo ando pendiente a quién se agarra Michelle Soifer? Oye, por favor, tengo cosas más importantes de qué pensar. Pero estás pendiente de todo lo que pasa en el ambiente del espectáculo, de las farándulas y tuiteas. Porque soy, doy mi punto de vista porque es una catarsis. Si te gustaría hacerlo eso otra vez, tenemos que ir terminando. Frente a una cámara de televisión, ¿regresarías a la tele? A mí me encanta trabajar y me encanta la televisión. La televisión es una cosa que a mí me atrae y me parece sumamente divertida. O sea, si hay la oportunidad de volver, genial. Y si no, bueno, esperar, ¿cómo se hace? ¿Sientes que has fracasado en televisión? No. Todavía no me he muerto. En mi lecho de dolor te contestaré. Queda Carlos para rato y maquillador para rato también porque de eso sigues viviendo. Yo vivo del maquillaje, vivo de la belleza y eso te conozco desde chiquita, antes que seas Miss Clayrol. Alguna vez me has maquillado también. Sí, sí. Muy lindo, dicho sea que pasa. Y me he pasado muy bien contigo siempre. Y me encanta venir acá a tu programa. No venía a un programa de televisión desde hace muchísimo tiempo. Es cierto, pero nosotros dijimos en esta segunda temporada, cuando hicimos la lista antes de salir al aire, dijimos hay que tener a Carlos. Quiero anunciar esto. Es la cena de dignidad este viernes en la sede de la ONU. Lo organiza Ernesto Pimentel para la lucha contra el SIDA. La cena cuesta 100 dólares. Colaboremos todos por la lucha contra el SIDA. Es una mega campaña que hace Ernesto Pimentel, que lucha tantos años por la lucha y la prevención del VIH. Es este viernes 8 de la noche en la sede de las Naciones Unidas en la Avenida del Ejército. Todos podemos seguir apoyando esta causa tan importante. ¿Dónde se compran las entradas? No, no, no. Aquí está. Pueden ir todos. Es una cena show. Maravilla. Es una cena. Son 100 dólares la cena show para la lucha, apoyemos la lucha contra el SIDA que hace Ernesto Pimentel, que es un embajador de esta causa. Un tipo muy altruista además y con una vocación de servicio increíble y aprovecho para mandarle un beso. Muchas gracias. Mira tú. Si no puedes ir, manda la plata. No, que me paguen todavía. Todavía no cumplo un mes en el programa, me tienen que depositar. Gracias, gracias por estar acá. Gracias a ti, querida. Suerte. Gracias, mi amor. De verdad que sí. Bendiciones para también. Me voy, señores. Regreso mañana miércoles con más a partir de las 11 de la noche, pero antes, entre 5 y 7, estoy alternando las centrales de información con mi querido colchón Renato Cisneros. Hasta mañana. Chao. Durman bien. Chao. 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 Chao.